Tali García se disculpa con Cristina y con el resto de los habitantes de la casa de los famosos tras sus polémicas declaraciones. No cabe duda que los malos entendidos y las polémicas están a la orden del día en esta temporada y hasta el momento Tali es la habitante que está dando más de qué hablar dentro de la competencia. Pues al parecer casi todas las mujeres de la casa están en contra de la actriz mexicana. El día de ayer se dio un fuerte enfrentamiento entre Tali y Cristina Porta. Al parecer la española le reclamó a la actriz que manipula a sus compañeros y le pidió que no lo hiciera con ella. Tali se exaltó pidiéndole a Cristina que no volviera a hablar de sus hijos a tal grado que Cristina quiso explicarle a todos lo que había sucedido y cortaron la transmisión debido a que se subió el tono de la discusión. Probablemente será hasta la gala de esta noche donde se podrá saber más detalles de lo sucedido luego de que Telemundo decidiera cortar la transmisión. Sin embargo, tras las pláticas que los habitantes tuvieron luego de este enfrentamiento, se dio a conocer que Tali le habría dicho a Cristina que se fuera a su país. Comentario que fue desaprobado por todos los habitantes pues es una manera de discriminar a la española debido a su nacionalidad y nadie estuvo de acuerdo con las palabras de Tali. Por lo que la mañana de este primero de febrero y luego de que la jefa diera las indicaciones para realizar la prueba para el presupuesto de la comida de la semana, Tali decidió hacerse responsables de sus desatinados comentarios y le ofreció una disculpa tanto a la española como al resto de los habitantes. Tali se disculpó con Cristina asegurando que en el calor de la discusión realizó desatinados comentarios sobre la nacionalidad de la participante y que además está consciente que pudo herir la susceptibilidad de varios habitantes pues recordemos que en la casa hay personas de distintas nacionalidades y esto pudo ofender a más de alguno. Por tal motivo Tali se hizo responsable de sus palabras y le ofreció una disculpa a toda la casa. Sin embargo las palabras de Tali no fueron bien recibidas por Cristina quien simplemente le dijo que te perdone Dios dejando en claro que no está dispuesta a disculpar a la actriz mexicana y que entre ellas la relación está más tensa que nunca y lo más seguro es que se vea reflejado en la nominación de esta noche.